... ...de arquitectura en la consejería y el siguiente paso, y están frente a frente, pues será la recuperación de la segunda parte del Ayuntamiento de Linares que tiene un presupuesto de en torno a 3 millones de euros, 2,9, 2.900.000 euros ha sido la licitación con la que ha salido en el BOJA ha habido una concurrencia de 24 empresas en el mes de febrero estará terminada la valoración de las condiciones que ofrecen las empresas por lo tanto seleccionaremos a la mejor en términos de tiempo de ejecución y de precio y será también, digamos, otro compromiso del Gobierno de Andalucía con otro edificio relevante, en este caso con funciones de representación administrativa y del servicio de los ciudadanos en el terreno de lo que supone la prestación de servicios públicos de un Ayuntamiento que va a suponer también, como digo, otro paso importante en la consolidación y en la mejora de dos edificios notables uno a cada acera, ¿verdad? Pero, en definitiva, dos elementos muy relevantes de la arquitectura y del patrimonio de Linares Claro, ese es el objetivo El objetivo es terminar, lógicamente, la obra y que esté puesto al servicio de la ciudad el plazo de ejecución de la obra vamos a ver también qué tiempo nos ofrecen las empresas que han concurrido, de las 24 y nosotros calculamos que ya luego, antes de final del quizá mitad del año 19 esté la obra concluida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!